Bueno, tenerla a ella, yo creo que nos quedamos cortos cuando decimos actriz, escritora, comunicadora, ¿cuántas cosas? Murguista, murguista, todo te hace. Me encantan los desafíos constantemente y es un placer recibirte. Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, agradeciendo también que permitan que se pueda también hacer lengua de señas, y agradeciendo la presencia de Antonella, porque el libro que vengo a presentar... La trajiste engañada, Antonella. La traje engañada, Antonella creía que iba a estar en una piecita, pero la pusieron acá al lado nuestro, en el set. Qué bueno que sería que todos los programas de todos los canales tuvieran un espacio para la lengua de señas. Estamos mejor que hace unos años, ¿no? Sí, mucho mejor, y agradezco el esfuerzo de producción. Un porcentaje de promoción más grande, pero todavía falta. Sí, sí, claro, sí, de hecho sí. Contanos de Guardianes. Bueno, Guardianes es la saga del libro anterior. En este libro también recorro esto de la sanación de los cuerpos, de las mentes, de los espíritus, pero sobre todo también la sanación de la tierra, cómo podemos sanar con la tierra, cómo sanando la tierra también nos sanamos nosotros. Es un libro que tiene un tinte bastante ecológico, ecopolítico, diríamos. Emilia, ¿sí cuánto que vos te metiste en todo este mundo, no? Porque uno nota que ya desde hace un tiempo esta parte te apasionó el tema. Sí, me apasionó el tema del ser humano, de cómo vivimos, cómo sentimos, de la magia que podemos despertar con nuestras prácticas, de la magia del amor, la magia del amor es la magia, parezco la salida de la iglesia, pero la magia del amor es muy sanadora y cuando uno la puede sentir por una plantita, por un animal, por un ser humano, la magia, un amor incondicional que a veces sentís solo con tus hijos, pero no con tus vecinos, ¿viste? Y esto habla del amor incondicional con la tierra, con los vecinos también, sanar en comunidad, sanar en relación amorosa. ¿Sentís que hubo un clic en tu vida en algún momento que te llevó también a meterte en este mundo? Sí, claro, obvio. Siempre lo que nos impulsa es muchas veces heridas que tenemos. ¿Y qué te impulsó? ¿Cuál fue la herida que dijiste, quiero ir por este lado? Mirá, la muerte de mi papá fue una muerte, por supuesto muy dolorosa, como cualquier persona que puede perder a alguien tan importante en la vida, ¿no? Pero fue muy bella también, en el sentido que pudimos darnos el tiempo de despedirnos, él pudo tener el espacio para poder elegir dónde morir, rodeado de la gente que quiere, es un privilegio también, decidir cómo nacer y decidir cómo morir. De eso habla también Guardianes, del secreto oculto en la muerte, de cómo la muerte y la ausencia de los seres queridos alberga una semilla de información que tenemos que descubrir quiénes quedamos. Y hay formas de comunicarse con esas personas que no están, que todos tenemos, no hay que ir a un medium que sepa hacerlo, que cada uno tiene que encontrar su forma de encontrarle una respuesta a la vida y a la muerte. Claro. Así que bueno, creo que ese fue uno de los momentos. Después otros momentos cruciales, ¿no? Los nacimientos de mis hijos que no fueron para nada traumáticos, al contrario, pero sí fueron movilizantes. Y quienes somos madres sabemos que estamos en un mundo donde la crianza, y de eso hablo mucho en Guardianes, quedan muy a nuestras espaldas, en las espaldas de las mujeres, no solo madres. A veces nos enchufamos a las abuelas. Y en una cadena de mujeres que cuidan, también hay una sabiduría, también hay una semilla, pero también hay un compromiso masculino de paternidades que aparece ahí, porque hay retratados varones que cuidan la tierra, que cuidan sus hijos, que creen en la rotación de roles y responsabilidades en la familia, que creen en la responsabilidad compartida y la ejercen, no solamente de la boca para afuera. Emilia, te quería consultar. ¿Vos pensás que todos tenemos potencial de ser guardianes? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Hay que mirar la herida. Exacto. Porque a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo mirar donde nos duele o queremos seguir para adelante trotando. Claro. Pero a veces, no quedarte a vivir en un mundo, ¿viste? Masoquista, pero sí contactar con la herida y esa herida... Aprender a sanar. Sanar. Aprender a sanar. Porque solamente vos sabés lo que te lastimó. Exacto. Y por lo tanto, alguien que haya pasado por lo mismo que vos, cuando seas, cuando hayas crecido y hayas superado, entre comillas, eso, otro dolor te puede reflejar eso y vos podés ayudar a esa persona a tomarle la mano y conectar con eso. Yo creo que hemos perdido y estamos perdiendo mucha capacidad de empatía con el dolor ajeno, mucha capacidad de ponernos en el lugar de alguien que sufre. Hay mucha gente sola, sola, llena de redes y llena de perfiles sociales y llena de poses, pero muy sola y muy triste y muy deprimida por sentirse tan sola. Y vos hablás de la comunidad, ¿no? De ese poder de sanación. ¿Crees realmente en el rol que tiene la comunidad? Y si salimos de ese individualismo, ¿se puede generar algo maravilloso de poder estar con el otro al lado? Sí. No solo estar con el otro, construir con el otro un futuro que yo creo que nos pretenden robar. Nos están presentando un futuro apocalíptico. Estamos viendo todo el tiempo cómo se enfrenta la gente que piensa distinto en vez de construir un horizonte común. Y eso lleva esfuerzo, muchachos. Porque nada, construir un horizonte común suena divino, pero te tenés que poner las pilas y dedicarle ocho horitas de tu vida a construir un horizonte común. Primero, un lenguaje común para hablar con alguien que piensa absolutamente distinto que vos. No darle la espalda a esa persona que piensa absolutamente distinto que vos. Y estar abierto a entenderlo, ¿no? También porque si no tenés la cabeza abierta, es difícil. Comprender de dónde nace su posición. No intentar cambiarlo, pero si hay algo para adelante, es el mañana. Que va a amanecer. Ya lo dice Blanca Rodríguez. Perdón, qué nombre hay de otro canal. Va a haber un mañana. Y en ese mañana estamos todos comprometidos. Porque todos tenemos hijos, nietos, sobrinos. Entonces, tiene que haber un compromiso de diálogo. Pero para eso tenemos que crear un lenguaje en común. Y eso lleva tiempo y trabajo. Sí, sí. De pareja, de paternidad. Sí, si lo pensamos en la vida cotidiana, ¿no? Los compañeros de trabajo, los vecinos, un amigo. Lleva tiempo. Lo que pasa es que el nivel de instantaneidad en el que estamos viviendo, que subís la foto, subís el estado, subís el costo, subís el pedido ya, todo ya, ¿entendés? Perdón, nombré otra marca. Pero en realidad nos está acostumbrando a una forma de vida muy pasada de rosca, chiquirines. Y yo soy como más militante de la lentitud en muchos aspectos. Sobre todo para construir. Se necesita tiempo. Preguntale a Cata. ¿Vos, Cata, metés una torta y la sacás en 15 minutos? No. A menos que sea una torta chiquita. Pero yo quedé con la cabeza de este Masterchef. Otra marca. La tipa sigue mandando. Pero las cosas necesitan horno. Las relaciones necesitan horno, necesitan cuidado. Las recetas tienen su forma, su fórmula. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de sanar, de crecer con otros, de criar. Es saber lo que decías hoy, que todos apuntamos y vamos hacia el mañana, cada uno buscando cosas totalmente distintas. Hay que encontrar el punto en común a veces. Y no lastimando a los demás. Y no llevándote por todo. Es que no estamos tan lejos, Coco, de encontrar el punto en común. Vos querés que tus hijos sean sanos. Claro. Que sean libres, autónomos, que puedan pensar por sí mismos, que sean personas críticas, que no se coman la pastilla. ¿No? Yo también quiero lo mismo. Y capaz que vos pensás completamente distinto en muchas otras cosas. Pero para que esos gurises se críen así, tenemos que estar de acuerdo en el vamos. A fin, más que guardianes, es una invitación a derribar mitos. Sí, este mito de los seres humanos somos el centro del universo. ¿Lo qué? Mirá lo que está pasando en el mundo. Viene un tsunami, te da la ola, te quedás sin agua. ¿Lo qué? No somos el centro del mundo. Tenemos que empezar a descentrarnos de nuestras necesidades humanas y empezar a pensar que para colmar nuestras necesidades básicas humanas necesitamos agua potable, algo que no salga de un laboratorio que podamos comer, que venga de la Tierra. Sí, tener un planeta sano. Y para que esa Tierra esté sana vamos a tener que dejar de usar algunos productos y vamos a tener que dejar que corra el agua cristalina para que puedan vivir los peces, para que puedan vivir los microorganismos, para que podamos respirar, para que todo el ciclo de la vida continúe. Lo que pasa de proponer también ese mundo que capaz que para muchos es ideal, es el mundo ideal, parece difícil concebirlo, ¿no? Es cuestión de acuerdos, de encontrar un acuerdo. Sí, igual tenés enfrente gigantes, ¿no? Y la industria, bla, bla, bla. Bueno, la industria, con todo lo que te vas a enfrentar, pero si nosotros... ¿La industria de quién vive? Sí, sí, de la ciudadanía. De lo que consumís vos en tu casa, de lo que consumo yo. Si cada uno de nosotros empieza con un pequeño cambio, apenas de conciencia, qué sé yo, yo a mis hijos les digo, discúlpeme, chiquirines, pero si tiene un hexágono negro, no entra a casa. Ah, con plan... Y se terminó el berrinche. A las 24 horas se terminó el berrinche. Tenés que aguantar las 24 horas con el no. Y tenés que dedicarle un tiempo para hacer la casera. Y tenés que... Capaz que gastar un poquito más porque lamentablemente tienen impuestos para comprar las que no tienen los hexágonos. Y así empezamos. Chiquitito. No digo que vas a salir a defender los delfines. Pero sí con pequeñas decisiones importantes. Muy importantes. Que para vos es mínimo, pero para tu familia, para tus hijos, deja una huella. Cuando vos no estés, eso tiene que seguir. Para que siga todo lo otro, ¿no? Si no, nos morimos, chiquirines. La industria, pim, no sé, ok. Pero la misma industria se está dando cuenta. Ahora hay bonos de baja de impuestos en muchos países desarrollados. El Partido Verde, digamos, Finlandia, Suez, son partidos potentes. Y las industrias ya, en algunos sectores del mundo, dejaron de sentir que hacer plata estaba bien si estaban destruyendo el medio ambiente. Por algo vienen a Latinoamérica, ponen pasteras, ¿verdad? Bueno, no es marketing. Y no ponen pasteras en Europa, ¿verdad? Bueno, ahí hubo un consenso de políticos y una voluntad política para decidir que era importante cuidar la tierra y la salud de los ciudadanos. Y había que hacerlo a través de una ley, de leyes. Y esas leyes tenían el costo de expulsar algunas industrias, pero fomentaron otras. Porque vos no podés expulsar, 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 y no fomentar otras. Entonces es un cambio cultural, pero es un cambio para la vida. Porque lo que nos queda, si no, es muerte. ¿En qué lugar crees que está Uruguay en ese sentido? Regalado. Uruguay está regalado, pero Uruguay está regalado en el marco de Latinoamérica. Latinoamérica es el gran pulmón del mundo, es donde está el oro del mundo, donde estuvo el oro cuando vinieron a saquearnos. Pero ahora está la mejor madera, la mejor agua, las mejores carnes, ¿no? O sea, y hay otras formas de saqueo nuevas, más invisibles, que nos enganchan a nosotros también como ciudadanos uruguayos o argentinos, que queremos crecer económicamente, nos asociamos con algunos sentires, pensares y éticas, que son... Y la necesidad económica, ¿no? Que muchas veces te lleva a tener que hacer acuerdos que a largo plazo terminan siendo perjudicios. Sí, y no está mal, Chiquirines, porque si vos tenés que laburar y llevar el pan a tu casa, yo no estoy señalando esa decisión. Estoy diciendo que qué divino pudiera ser que alguien que tiene que llevar el pan a su casa no tenga que hacerse 20 kilómetros en moto para laburar en una fábrica de celulosa y que pueda tener otras opciones. Eso es política de Estado. Eso es política de Estado. Por eso, para mí, el Estado no debería separarse nunca del contralor de la economía. Hay cosas que son extractivistas. Eso que me preguntaste de los mitos, bueno, el mito del capital, el mito del hombre, por decir el hombre, el ser humano en el centro del mundo, tener como esa única visión, deja un montón de gente por fuera. Pero no lo digo yo, ¿eh? No, no, no. Lo dicen las últimas investigaciones y los últimos científicos que están silenciados en muchas partes del mundo porque no conviene su discurso ni sus investigaciones, ¿no? ¿Ya está en todas las librerías? Sí, hace ratazo. Y tengo unos comentarios preciosos de la gente que lo está leyendo, sobre todo también algunos varones, porque guardianas lo leyeron muchas mujeres, sobre todo más mujeres que varones. Pero ahora me están llegando mensajes re lindos de hombres que se sienten identificados con el camino de algunos varones que represento ahí. Y vino el libro para esta época del año, además. Sí, re lindo. Me dijeron también, me dijeron, ¿por qué no hiciste un mapa? Porque es un libro que es un diario de viaje por el Uruguay, donde recorro rincones que no se conocen mucho. Y el guardián a ese anterior también, muchas chicas, sobre todo mujeres, me dijeron, fue nuestro diario de viaje, arranqué con amigas en un auto y no paré de hacer todo el recorrido. Pero no quise poner un mapa porque los expongo mucho a ellos, a los guardianes. No quería, acá vive fulanito, ¿no? Ahora te copaste al escribir, ¿no? ¿400 páginas? Sí, me copé un poco, ¿no? Pero bueno, se puede leer tranquilazo, porque los capítulos son independientes, vos podés ir al índice y ver... Claro, y elegís. Y ver por cuál te interesa comenzar. Emi, bueno, en el arranque yo decía un montón de cosas, comunicadora, y por ahí Diego decía morguista. Diego, sí. Volvés al carnaval. Sí, sí, estamos en Doña Bastarda, vamos a cumpletear con Imanuele Sibes y con Pinocho Routin. Que vuelve, Pinocho. Sí, Camilo Abella sigue haciendo la dirección y está todo el equipo, el plantel de siempre. Y bueno, estoy contenta, muy contenta, la verdad que muy contenta. ¿Con qué se vienen? ¿Van a sorprender con algo? Nos venimos con una historia... ¿Puedo contarte alguna cosita? Mira, somos tres viejos militantes que vamos a una plaza porque hay una marcha que empieza ahí, no hay nadie. Entonces nos encontramos con alguien que creemos que es un compañero, que por fin llegó alguien, ¿no? Estamos con el engrudo, para pintar las paredes, y dice, no, no, no. Así no se hace la revolución. ¿Cómo se hace? Acá. Y ahí nos introduce a un mundo digital y ahí vamos pasando de ese mundo digital a un juego digital con momentos donde aparecen los militantes como con el efecto de resaca de la pastilla digital. Qué tremendo. Bueno, vamos a tener que esperar para disfrutarte. Bueno, buen carnaval. Bueno, muchas gracias. Feliz año, feliz carnaval y gracias también a nuestra intérprete. Antonella. Antonella, que estuvo por allí. Al firme. Ay, hablé muy rápido, Antonella. No. Dice que no. Antonella además que salió con Doña Bastarda el año pasado. Ah, mirá vos. Doña Bastarda es una murga que tuvo su equipo de LSU, Lengua de Señas Uruguay. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Antonella. Gracias, Emilia. Gracias a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Ya venimos. Salud. ¿Vamos a la pausa? Gracias. Gracias.